Esta respuesta va para Douglas Araujo TV que me pregunta En algunas fotos que he buscado por internet y en algunas películas la he encontrado sin ropa No la estoy juzgando, solo es una pregunta Ah, si soy yo, ¿qué por qué? Ay, yo la pregunta me la hago, se las hago a ustedes ¿Por qué les violenta tanto una persona como vino al mundo por decir? A mí me agrede más las escenas de golpes y trancasos y violencia y asesinatos Y como si nada es algo normal, que para mí eso es anormal hacernos el daño Pero bueno, mi vida sí, he hecho películas, soy actriz y tú ves las series de ahora Lo mismo pasa y las actrices o los actores y tienen que hacer personajes así Los hacen, hacen ese tipo de personaje Nos alquilamos para eso Pero a mí me duele más y me agrede la violencia ¿A ti por qué te agrede un desnudo? Ay, perdón, se está saliendo aquí la ropa Este, bueno, sigan con sus preguntas Pero sí, he trabajado como actriz en muchos personajes serios, no serios Lanzados, humillados, enfermos Y para todos me he adaptado Espero que no los agreda Que yo salga con la música puesta O que haya salido, ya no salgo Ya la gente pues ya dice Ay, ya está grande Pero, pero así vinimos al mundo, amorcito Bueno, sigan con sus preguntas Los quiere Rosita mucho Bye